Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a mi ángel de la guarda Primero le vamos a dar play Comenzamos Aquí el hombrecillo debe pasar este mundo Protegido de su ángel de la guarda sin que le ocurra nada Para poder pasar Aquí debemos quitar esta rueda Para que él pueda pasar Aquí debemos quitar este jarrón Bajarlo para que no le caiga encima Y aquí debemos acostar la plancha Para que cuando él pase no se caiga Y le damos play sobre el hombrecito Y él pueda pasar al siguiente mundo Aquí vamos Si me llegase a equivocar Muero y vuelvo a continuar a repetir el mundo Aquí este perrito me está prohibiendo cerrar la puerta Debo echarle algo de la nevera Pero debo también asegurar el cuadro Para que no me caiga encima Y poder pasar Aquí está la salchicha para el perro Para que él se pueda correr Y cerrar la puerta Y que el hombrecito pueda pasar al otro mundo Aquí le damos play Para que él pueda caminar Y va protegido por el ángel de la guarda Ok Aquí vamos a pasar al siguiente mundo Aquí tenemos este hueco Donde le prohíbe pasar Lo rellenamos de esas rocas Y el tobogán Debo ponerle una tuerca Para que el hombre pueda pasar por ahí Sin que se caiga Y pasar al siguiente mundo Con esta llave Lo atornillo Le doy play Sobre el hombrecillo Y pueda caminar Para pasar al siguiente mundo Aquí vamos Ok Aquí Para poder Circular Hay que rellenar Ese espacio Con estos triángulos Aquí le doy a este Luego A este Para rellenarlo Luego Al que está arriba Ese no Al que está arriba Y ahora sí A ese Lo rellenamos Me salió El chulo Donde dice que ya Está bien Y debo quitar Ese juguete Para que pueda circular Porque si lo piso Se resbala Y muere Debo Debo Entonces debo bajar El tren Que hay allá Para que se corra Y poder Pasar Ok Le doy play Se quita Se quita Y puede circular El hombrecito Para pasar al siguiente mundo Vamos bien Ahora Continuamos Aquí Este hombre grandote No me deja pasar Entonces debo Esas abejas Debo meterlas En La botella La tapo Cierro 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 Esa Esa Compuerta Listo Agarro la botella La pongo cerca Del hombre La destapo Para que Salga Corriendo Ok Y ahí Le doy play Sobre el hombrecito Y Él puede Caminar Para pasar Al siguiente Mundo Vamos bien Ahora Aquí Debo Colocar La Mata La flor Bajarla De ahí Colocarla Aquí En la vía Luego Este tubo Lo pongo Ahí Este Eso Es como Un tonel Y escribirle Stop Y Ahora le doy Play Para que Circule Aquí Como el semáforo Está en rojo Debo darle Que cambie De color Y Él pueda Cruzar la calle Vamos bien Vamos a pasar Al siguiente Mundo Aquí Debo Esto es como Un pizarrón Lo abro Ahí estoy dibujado Aquí Debo Colocarle Esto Al Pegarlo Para que no le caiga Encima El mundo Mundo Limpiar Limpiar El agua Que se regó Escribir La letra A Aquí Y Le doy Play Sobre el hombrecito Para que pueda Caminar Y continuar Al siguiente Mundo Aquí Hay unas hormigas Que hay que desviarlas Para quitar a ese hombre Lo piquen Y Salga Corriendo Ok Sale corriendo Y Necesitamos usar La ropa De él Para protegerlo Ok Lo hemos ido haciendo bien Le damos Ok Le damos Para que él camine Está protegido Y Le vamos a dar Al hombrecito Click Para que camine Y poder continuar Vamos bien No hemos muerto En los mundos Aquí Debo cruzar Pero Vamos a hacer nieve Con esto Sostenemos Al monico de nieve Porque si no le caería encima Y luego Y luego Debemos Hacerlo Caminar Para que Le damos click Y esto Lo aplanamos Con esta espátula Para que el hombrecito pueda caminar Y Que no muera Y pasar Al próximo Mundo Ok Vamos El camino Al siguiente mundo Que es Debemos Abrir esta ventana Ok Y Necesitamos Lanzarle Una piedra Al vidrio Para partirlo Y usar El extintor Y golpear A un hombre Que está Detrás Y si No hacemos Eso No hubiésemos Él No lo deja Pasar Le damos Ok Y Él sube En ese ascensor Le damos Arriba Al botón Y Continuamos Para el siguiente Mundo Aquí Debemos Quitar Estos Obstáculos A este Bombillo Al perrito Ok Aquí Detrás De esa puerta Hay Un monstruo Que no debemos Despertar Ponemos Esta armada Para que el plato No se caiga Ni haga ruido Le damos Clip Al barrio Y lo Despertamos Ok Debemos Quitar Este obstáculo Para que Él pueda Caminar Y Pasar Al siguiente Mundo Pero No se Aquí Quede Porque no Se quita Ya Así Y Damos Clip Y Él va Caminando Despacio Para que No vuelva A salir El hombre De ese Se cae El plato Y pasamos Al siguiente Aquí Debemos Acedurar Ese Trampolín Le damos A la pelota Ese tornillo Lo necesitamos Para asegurarlo Necesitamos Tentar Ese aro Porque si no Él quedaría Atascado Y Muere Le damos Clip Y Cae A la piscina Sale La enamora Y sigue Aquí Necesitamos Pasar Pero Debemos Correr A ese Mendigo Y colocarlo Encima De esos Floreros Los corremos Y Luego Acostamos A el Mendigo Ahí Para quitar Los obstáculos Y que El hombre Pueda pasar Hacemos Unas Escaleritas Para Pasar Por la Fuente Y Aquí Le damos Sobre El Mendigo Dormido Lo corremos Y esas Tablas Las necesitamos Para que Él Suba La escalera Y pase Distraído Con El Celular Y No Se Caiga Entre El Agua Ok Vamos Bien Pasamos Al Siguiente Mundo Este Es El Último Necesitamos Quitar Esos Obstáculos Aquí A esta cámara Le quitamos Las pilas Le damos Aquí clip Le quitamos Las pilas Le damos clip Para que Ponérselas Al control Y la máquina Circula Quita Esos Escombros Y Él Puede Circular Le damos Clip El Ángel De la Guarda Lo protege Y Él Puede Llegar A donde Está Ella Está Un poco Malgeniada Él Le da Amor Pero A ella Le salen Unos Cachos Y él Es un Ángel Enamorado Bueno Amiguitos Recuerden Siempre Visitar Juegos .net Hasta La próxima